Hoy te muestro cómo hacer una torta de cumpleaños. Primero fui a Carrefour a comprar todos los ingredientes que los tenés detallados en la descripción. Y ahora sí, primero hacemos el bizcochuelo, huevos, leche y batimos. Ahora le sumamos el contenido del envase y batimos nuevamente. Una vez listo pasamos la mezcla a un molde y cocinamos en horno a fuego bajo por 40 o 45 minutos. La dejamos enfriar, cortamos en tres y ya está lista para armar nuestra torta. En el mismo molde donde cocinamos el bizcochuelo ponemos la base, almíbar, dulce de leche repostero y chips de chocolate. Ahora nuevamente bizcochuelo, almíbar y para el relleno crema y trocitos de durazno. Ahora le sumamos la última parte del bizcochuelo y lo llevamos a la heladera hasta que tengamos lista la ganache para nuestra cobertura. Vamos a usar un buen chocolate con crema de leche que cocine previamente hasta romper hervor. Luego de dos minutitos lo batimos y tapamos con papel film para llevarlo a la heladera por dos horas. Y ahora sí, ya está lista para decorar nuestra torta. Te cuento que esta receta la estoy preparando con productos Carrefour que son de excelente calidad, se los recomiendo. Además, si te está gustando la receta no olvides darle like al video y suscribirte a nuestro canal de YouTube para no perderte las próximas. Por último, terminamos de decorar nuestra torta con trocitos de chocolate y ahora sí, ya está lista para disfrutar. Quedó increíble, probala y contame qué te pareció la receta.